Buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. En esos momentos tenemos una conferencia con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Es una conferencia de prensa de Buena Pro de motocicletas. Recordemos que él en su campaña y también ya cuando fue alcalde, prometió las motos de alta cilindrada para combatir con la inseguridad. Entonces el alcalde, Rafael López Aliaga, va a brindar una conferencia de prensa para anunciar la Buena Pro otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, en sus siglas UNOPS, en relación a la adquisición de motos de alta cilindrada equipadas para reforzar la lucha contra la inseguridad. Aquí van a ver también personas o altos funcionarios que van a brindar información acerca de las motos, entre otros temas. Muy bien, entonces rápidamente escuchemos qué está pasando en la Municipalidad de Lima. Antes entonces empieza la conferencia con las preguntas de la prensa. Escuchemos. Después de las posteraciones se ha dado inicialmente a conocer ya la programación y entrega de las motos lineales. La pregunta está dirigida a la forma de distribución en la primera remesa. ¿Son 400 motos, aproximadamente 7 u 8 motos para cada distrito o va a dar prioridad a los distritos que están en emergencia? Gracias. Gracias por la pregunta. Mire, vamos a dar prioridad primero a la Policía Nacional. La Policía Nacional, como le he mencionado, tiene 500 motos para todo Lima. Lo primerísimo que vamos a abastecer es a la Policía Nacional para ayudarlos a tener mayor presencia de emergencia en toda la Lima metropolitana. Siguiente pregunta. Bruno Chirinos de Vía TV. Alcalde, buenas tardes. Señores, muy buenas tardes. Bruno Chirinos de Vía TV Perú. Hemos visto la acción de las motos, la buena pro, pero hay algo más. ¿Qué se hace con las ONGs que protegen al delincuente y no al inocente? Le falta mucho que ver porque hay gente que denuncia, pero no se hace justicia a la acción del inocente. No defina a las personas que son lastimadas por los delincuentes, les roban, lo denuncian en las comisarías, pero los policías no hacen caso a que les roban. Gracias. Sí, bueno, yo he criticado mucho a las ONGs que empezaron en la época del señor Toledo, delincuente Toledo. Empezaron a cambiar el sentido del rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Variando inclusive la terminología, el concepto. Estamos en la mentalidad de esta gente que realmente es enemiga del Perú, hablando de conflicto armado interno. Para empezar, es una palabra que es nefasta. La policía o el ejército no están al mismo nivel que un delincuente o un terrorista. No es un conflicto armado interno. Es un rol constitucional de la policía y el ejército o la Fuerza Armada de cuidar el orden interno y externo del país. Ahí nomás ya hay un problema, ¿no? Es toda la deformación de conceptos. Pero el Congreso de la República tiene que justamente derogar toda norma que vaya en contra de la actividad lícita, válida, constitucional de la policía y el ejército. Usted va viendo muchos videos donde la policía ya no actúa, ya no hace nada, está mirando, porque, claro, ¿para qué me voy a meter? Y todo el marco jurídico, al final, el choro termina libre y yo termino la cárcel. Eso el Congreso tiene que corregir. Lo hemos planteado también al Congreso que corrija toda la serie de normas que se dieron en la nefasta época, ¿no?, de Toledo y sus caviares, ¿no? Que viven de esto, pues. Viven de hacerle juicios a la Policía Nacional y al Ejército y después cobrar indemnizaciones, ¿no? Viven de esto, es un negocio para ellos, ¿no? Pero es un negocio que, claro, denuncian al Estado peruano. Y luego hay una corte interamericana que también está dentro de este círculo mafioso, ¿no?, en el cual, este... Claro, demandan al Estado peruano porque pueden sacarle plata. Si demandaran al delincuente o al terruco, ¿de dónde van a sacar plata? Se ha vuelto una forma de vida para muchas ONG, solamente que ni paga impuestos, no reporta a nadie. También un tema ahí te debería corregir en el Congreso. La legislación sobre estas ONGs, que ya no reportan a nadie, no dan ningún informe de actividad y están exorgenadas de todo impuesto. Entonces yo sí creo que usted te ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? O sea, hay todo un campo de trabajo para el Congreso de la República que debería priorizar estos temas para devolverle la dignidad, la seguridad, al policía. O sea, si el policía, ¿cómo va a trabajar si va a estar, pues, se planear como culpable, ¿no? O sea, se ha volteado aquí el equilibrio, se ha puesto en contra de la policía y la Fuerza Armada, ¿no? Siguiente pregunta. Jacqueline Arce, RPP Noticias. Alcalde de Autoridades, muy buenas tardes. Estamos en directo para RPP Noticias. Preguntarles sobre, considerando que ya se viene la campaña navideña, que es una de las campañas más importantes para el comercio formal, sin embargo, se observa que en Mesa Redonda, en Mercado Central, hay vías públicas tomadas por el comercio ambulatorio, pero además se dio a conocer hace algunas semanas de un despido masivo de Cerenos. En el marco de esto, como la municipalidad, su gestión en estos aproximadamente 11 meses, va a asegurar la seguridad, sobre todo para el empresariado, que ha estado manifestándose en estas últimas semanas, en desacuerdo, sobre todo, o mencionando que hay un presunto abandono por parte de su gestión en materia de seguridad ciudadana. Sí, mire, le agradezco porque justamente el día de hoy hemos contado por fin con el apoyo de la Policía Nacional. Si usted visita en estos momentos Mesa Redonda de Mercado Central, usted va a verificar la presencia de 600 efectivos policiales, un total de mil que hemos quedado para esta temporada navideña. Hemos adelantado, digamos, en plan navidad, lo hemos adelantado justamente por la avalancha de gente que lamentablemente está dentro. Hay muchos ambulantes, entre comillas, que están dentro del mismo circuito de Mesa Redonda y Mercado Central, y que tienen su mercadería en almacenes dentro de este circuito y sacan su mercadería y la ponen en la pista. Entonces, eso, digamos, lo vamos a erradicar porque sí vamos a aplicar medidas que antes... Yo había ya determinado no aplicarlas, pero hemos primero priorizado a todas las personas que quieren trabajar. Hemos hecho ofertas de más de 2.500 empleos formales por semana durante más de 10 semanas, más de 25.000 empleos formales. Hay muchos ambulantes que no quieren trabajar en estos empleos formales. Quieren seguir como ambulantes porque les parece una forma de vida. Pero eso no puede chocar con el orden de la ciudad. Entonces, la retención de mercadería se va a implementar también a partir de hoy. Y si se persiste en este delito, pues iremos al decomiso. Pero el orden vamos a ponerlo de todas maneras. Respecto a lo que usted dice, despido, aquí no ha habido ningún despido. Aquí lo que ha habido es no renovar contrato a gente sobrepoblada porque justamente al tener una sobrepoblación de casi 7.000 personas de más en la Moni Lima, tenemos un problema. No había plata, pues. Es que el dinero o se va en planillas o se va en lo que usted ve. ¿No? En Hambre Cero, Alimento para Dictas Comunes, va a comprar motos, va a comprar cámaras, ¿no? O va a un plan de inversiones que vamos a anunciar en otra conferencia de prensa para el próximo año. Tenemos un plan de inversiones muy potente de infraestructura para Lima metropolitana. Entonces, el dilema es, no se puede tener una Moni Lima con una sobrepoblación de 7.000 personas más, muchas de ellas sin venir a trabajar. Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, las medidas de quiénes son las personas que deben quedar acá para serenazgos son criterios totalmente profesionales, como explicabas un ratito, de gente que ya tiene una experiencia, ¿no? Como profesional desde 10 años, 15 años, como sereno, son serenos de carrera. Entonces, estamos priorizando los serenos de carrera y al tener una moto va a hacer una labor mucho más eficaz. No es cuestión de 1.500, 2.000 serenos, no. Es sereno más moto. Eso es lo que estamos logrando en este año. Siguiente pregunta. Cris Ríos, de Canal N. Buenas tardes, alcalde. Estamos en vivo para Canal N en estos momentos. ¿Qué representa en materia de lucha contra la delincuencia, la censura y el cambio del ministro del Interior, Vicente Romero? Y teniendo en cuenta ya esta situación, ¿quién sería la persona ideal para asumir este cargo a partir de ahora? Gracias. Sí, mire, voy a dar mi opinión, pero también quisiera pasarle el micro a Renzo, tendrá alcalde, retroalgarlo. Yo creo que es un error gravísimo del Congreso retirar a un ministro que está en la mitad de un proceso y que sí soy testigo del trabajo del señor ministro, que ha sido censurado. Para mí es una censura política, ¿no? Un gesto político, tiene que morir alguien. Pero, claro, estamos frente a un niño posible, ¿no? Con una delincuencia desatada, un nuevo ministro le va a tomar tiempo, le va a tomar tiempo, por lo menos tres meses, ubicarse. Con el general Romero ya teníamos un plan de trabajo en ejecución, ¿no? Ya teníamos esta entrega de motos, tenemos la coordinación con las cámaras, los cooperativos antiproxenetismo, los operativos contra los celulares machados con sangre, el centro de flagrancia también ha sido gestión del general Romero. Entonces, hay ocho o nueve ejes trabajándose en este momento. Entonces, poner a otra persona va a ser complicado. No sé quién pueda tener el perfil. No se le ha dejado terminar, en mi opinión. Tengo que hablar lo que he visto, ¿no? Yo he visto a un señor trabajando, pero que estaba a la mitad de un proceso. Por ejemplo, también, recién ahora está en vigencia la no permanencia en Perú, ¿no? De migrantes foráneos de otros países que no tienen razón de ser. Hay muchos extranjeros que sí tienen razón de ser, tienen su trabajo, tienen su residencia, pero hay muchísimos, cerca de 800.000, ¿no? Que no se han registrado. Hay gente que está en nuestro país de manera ilegal a partir de anteayer. Entonces, digamos, la información que tenemos del día de hoy es que son 3.000 extranjeros saliendo de la frontera de Perú por día. Es la información que tenemos de esta mañana. Entonces, es la mitad, o sea, este problema de migrantes en nuestro país y el aumento de delincuencia lo crea el señor PPK. Lo crea el señor PPK. El señor PPK firma resoluciones para que entre todo tipo de extranjero, cosa que ningún país del mundo hace. Ningún país del mundo abre todas sus fronteras sin registro de nada, sin ver antecedentes policiales, penales, nada. O sea, apertura absoluta de fronteras no lo hace ningún país de la tierra, ¿no? Entonces, gran culpa la tiene este caballero, pues. Entonces, estamos corrigiendo las bombas de tiempo que nos han dejado gente que no ha tenido el menor precio por nuestro país y son lamentablemente delincuentes, ¿no? Gente que está en la cárcel, ¿no? Nos han dejado un problemón y también estamos tratando de reforzar la coordinación nacional que se llama Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con ASEC. Pero yo le dejaría la palabra a Renzo para que pueda explicar más la figura. Gracias, Rafael. Sí, brevemente. Porque la pregunta es oportuna para tratar de entender el fenómeno de la inseguridad. Y es que la caída de un ministro, y yo comparto con Rafael que es absurda, creo que era necesario que el ministro continúe, ¿no? Vicente Romero estaba haciendo un gran trabajo y coordinaba permanentemente con las distintas instituciones, pero la caída de un ministro no va a solucionar el problema. Entonces, nosotros estamos sugiriendo al gobierno central ¿Perdón? ¿No está saliendo? ¿Hay otro audio? ¿Ahora? ¿Ya está? ¿Acá se escucha? ¿Acá se escucha? ¿Pero se está escuchando? Bien, voy a ser muy breve complementando la respuesta de nuestro alcalde Rafael López Aliada relacionada a la salida o a la caída del ministro del interior. Consideramos, como ya bien lo ha dicho nuestro alcalde, que ha venido haciendo un gran trabajo de coordinación y por supuesto desde su sector haciendo los mayores esfuerzos. Pero no es suficiente. Nosotros creemos y somos conscientes que el CONACEC se tiene que empoderar y ahí es donde se tiene que crear una figura e invocamos a la presidenta o a la presidencia de la república para la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule con todos los sectores y que el ministerio del interior no sea el gran responsable de la inseguridad. La inseguridad tiene que atenderse en los distintos sectores tan importante como el Ministerio del Interior o como el trabajo de la Policía Nacional es el trabajo de la Fiscalía de la Nación, es el trabajo del Poder Judicial, es el trabajo de las distintas instituciones que tienen que ver en la lucha contra el crimen y que tienen que trabajar paralelamente y simultáneamente. Y si no tenemos una más alta autoridad que lo haga, que los haga trabajar con indicadores y con metas concretas empoderado por la presidencia de la república poco o nada se va a poder hacer. Y hablo ya desde una visión macro. Así que esperemos que el premier recoja la propuesta de la Municipalidad Metropolitana y que la presidenta pueda implementar esta iniciativa que es una humilde sugerencia y que esperemos pueda ser operativa a la brevedad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Drapachas de Vezcabla. Alcalde y autoridades, buenas tardes. Almendra Chazulca de Vezcabla Noticias. Con relación, mi pregunta es acerca de la que se han creado que también está generando los méritos sobre la acción de las acción de los inmigrantes. Y, por lo tanto, el profesor del pueblo que el objetivo es ampliar el plazo para la acción de inmigrantes para que esta medida la cataloga de ser extrema. Gracias. No, le agradezco, pero mire, no, yo creo que el plazo se venció. La información de hoy día es que están dejando el Perú casi 3.000 por año por día. Ojalá que siga el estadismo que no ha regularizado. Los plazos no son para cumplirse, no para prorrogarse. Porque si no, ¿qué tenemos? Tenemos 800.000 personas más que no se quieren identificar por alguna razón. ¿Por qué no se identifican y han ido los plazos de ley? Eso nos crea un problema interno en Perú. Y hemos sido demasiado generosos, ¿no? Por culpa del señor PPK de abrir las fronteras de Perú para casi 2 millones de inmigrantes. ¿No? Y hemos sido demasiado generosos para seguir, pues, ¿por qué pagamos pato nosotros del problema que nos traen extranjeros? Digamos en paz, ¿no? Ya ser más tolerantes, pues, estamos mirando la tolerancia para los paramigrantes que no quieren registrarse para crear problemas a los peruanos que estamos en nuestro país. En los mejores pueblos les pido esto, les pido que reflexionen. ¿A quién defiende? ¿Defiende a los peruanos? ¿O defiende, ¿no? A los peruanos que estamos sufriendo de desmadres que tienen origen? Nunca he visto en Perú de gente que dispara a la cabeza, dispara a matar. Yo no estoy de acuerdo, ni un solo día más. Y también le aprovecho al señor defensor del pueblo que se apersone al proceso de corrupción de ruta de Lima. Él es el único que por constitución de Perú puede apersonarse a este proceso y pedir la anulidad del acto jurídico de un contrato trucho de origen entre la delincuente alcaldesa de Lima y las señores de ruta de Lima que firmaron un Odebex comunicacionista o un contrato totalmente nulo. Eso está en manos del defensor del pueblo entre ocho rutas legales más que estamos siguiendo. Pero el defensor del pueblo por favor que defienda al pueblo peruano no al extranjero. Gracias. Siguiente pregunta. Miguel Rivera de Enfoque Nacional. Señor alcalde, buenas tardes. Señor teniente alcalde y todos los presentes. Bien, dos preguntas brevísimas que también otro colega va a dar. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos obviamente seguramente se han presentado? ¿Cuántas empresas se presentaron para que UNOX sea la ganadora y sea la persona que va a preparar o están fabricando las motos? Y la otra es ¿qué hacemos con el Poder Judicial, la Fiscalía, que la Policía se esfuerza en trabajar definitivamente en los diferentes ámbitos de los distritos? Sin embargo, a la hora, a dos horas, los están soltando a estos delincuentes, ¿no? Entonces, también habría que coordinar con el Congreso de la República para que definitivamente ya se pongan la camiseta del Perú. Muchas gracias. Sí, los criterios técnicos son varios, es una lista muy grande, pero fundamentalmente tenían que cumplir con 300 centímetros cúbicos de fuerza, torque, etcétera, todas estas especificaciones que van a ser de conocimiento público una vez que tengan acceso a los documentos detallados, pero fundamentalmente nos hemos concentrado en experiencias de las empresas en hacer este tipo de ventas, en calidad de los contratos que han ejecutado, presencia en el país, mantenimiento, servicio y por supuesto cumplimiento de otros contratos. Capacidad financiera, si estas empresas tienen la cintura y la capacidad financiera valga la redundancia para poder firmar un contrato de esta envergadura. Eso en cuanto a las empresas, respecto a... ¿Tiene otra pregunta, señor alcalde? Sí, hay una segunda parte de la pregunta que voy a también reiterar lo que dije hace un momento. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Me parece que era parte de la pregunta o con otras instituciones. Por eso es que planteamos y con el alcalde lo hemos hecho ya en reiteradas ocasiones y hoy hemos tenido una reunión con el premier para hablar de lo mismo, para plantear lo mismo, la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana dependiente de la Presidencia de la República directamente que pueda articular con el Poder Judicial, con la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, con el Ministerio Público, con incluso el Ministerio de Educación porque tiene que ver con el tema preventivo o el Ministerio de Economía, con el INPE. Entonces, todo eso tiene que trabajarse de forma simultánea paralela pero con el mayor empoderamiento posible. esa creo yo y creemos como Municipalidad Metropolitana que va a ser la salida a la situación en la que nos encontramos y no tener que achacarle siempre la responsabilidad a la Policía Nacional y al Ministro del Interior. Consecuencia, ministros caídos como el caso reciente Vicente Romero. Siguiente pregunta. Dean Cárdenas, C de Perú. Alcalde, buenas tardes. Alcalde, con respecto a este decomiso, usted ha señalado que he llegado al punto de que se come la paciencia, se va a efectuar sobre todo en la Mesa Redonda, Mercado Central y se ha visto decomisos violentos en otros distritos. En ese sentido, ¿cuál será la manera? ¿Será disuasiva? ¿Se hablará con ellos primero? Porque lo que es Mesa Redonda en estos momentos es ya una zona crítica para el comercio. La otra pregunta, por favor, es... Lo respondo la primera para poder concentrarlos en el tema. Mire, la Policía Nacional en nuestro pedido ha adelantado el plan Navidad a partir de hoy. 600 policías en estos momentos, ¿no? En dos turnos, Mercado Central. Al hacer el censo de los señores ambulantes, llegamos a una cifra de 3.000, 3.200, de los cuales 300, sí, claramente, son personas de tercera edad, con discapacidad, habilidad especial, a los cuales se les ha habilitado un local muy bueno, pleno, entra Sheraton, ¿no? Plena entrada a Lima, tienen todo, todas las facilidades, no pagan absolutamente nada, porque son personas, digamos, en una situación de debilidad, ¿no? Lo que hemos comprobado es que durante varios meses ya hemos ofrecido trabajo formal, tenemos bolsa de trabajo, en una semana tenemos 2.500 puestos de trabajo que nos piden la intermediación en empresas formales, con sueldos buenos, no son sueldos bajos. Entonces, no hay interés, más que de 1.000 o 1.500 viajes ambulantes ser parte de un sistema formal. El resto, que hemos comprobado que son personas que tienen su mercadería dentro de almacenes que están en la zona de influencia que usted menciona. pues ahí lo que nos faculta la ley es lo siguiente. Primero, Fiscalía de Prevención del Delito. El operativo de Prevención del Delito ya ha sido ejecutado el día de viernes. Ya ha estado Fiscalía de Prevención del Delito porque es un delito. Lo que usted menciona y estamos comprobando es un delito. Segundo, pasamos a una etapa de retención. La retención es se retiene el producto, se retiene la carretilla si es el caso y se le devuelve. Lo más drástico es ya el decomiso. Es perder todo. Pero tenemos que poner orden porque lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha y hay gente que sí es clarísimo que es persona que tiene una situación vulnerable. Con ellos todo el cariño y el apoyo del mundo. Pero gente que sí tiene galería que sí tiene depósito que trabaje en la galería pues para esto es la galería y para eso hay gente que sí está pagando impuesto está pagando su alquiler o su renta o su digamos cuota de banco para su galería. Entonces no podemos poner dos tipos de estándares. Esta zona es altamente visitada en Navidad va a estar más visitada todavía va a haber buen negocio pero con la misma regla de juego para todos. Alcalde y con respecto a autoriza el uso de armas no letales la pregunta es ¿qué mecanismo específico legal va a seguir para que los sirenos puedan portar armas según lo que usted acaba de informar? Le aclaro lo siguiente he puesto dos ejemplos muy claros usted usted conoce INPE el personal del INPE que vigila las cárceles es personal civil INPE Instituto Nacional Penitenciario y tiene arma y esa arma la consiguen haciendo el trámite que usted puede hacer o yo puedo hacer en su CAMEC así funciona el INPE una empresa privada de protección privada también hace su trámite y tiene un tipo de arma que se llama arma civil lo que es arma de guerra esto es de acuerdo con usted si la constitución solamente permite que policía o ejército tenga este uso de arma pero el tema es vamos a dejar que el sereno esté expuesto a un tipo de criminal que dispara a matar tipo el maldito Cristo por ejemplo a la cabeza yo no yo no estoy dispuesto a que muera ni un sereno más vamos a darle un arma principalmente para que se pueda defender el problema es que van la escalada de violencia tenemos que ser proporcionales el sereno no puede ir con gaspimiento con un tipo que le traiga metralla y le saca una pistola damas y caballeros y de esta forma culmina la conferencia de prensa sobre la buena pro otorgada por la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos un ops en relación a la adquisición de motos para combatir la inseguridad ciudadana en lima metropolitana muchas gracias se ha pronunciado se ha pronunciado sobre diferentes temas ya sabemos el plazo es prácticamente hasta el 30 de junio que se tienen que ya entregar las 4000 motos que va a iniciar con 400 motos al inicio que va a ser destinada preferentemente para los policías en este caso si es que la información que se ha mostrado el día de hoy con los datos bueno la municipal de Lima está haciendo entre comillas un mejor trabajo que la propia policía nacional del Perú porque está teniendo unas motos con mayor cilindrada y que también van a trepar cerros además de que también de la queja que siempre había compras una moto se malobra después ya no puedes utilizar en este caso va a haber por parte de la empresa mantenimientos correctivos de las motos además también de que se ha gestionado el tema del GPS para saber exactamente dónde están las motos y el precio exactamente vamos en este caso a tenerlo en un momento por favor directora bien la directora ya me puso la imagen es este es este es el monte no mencionaron exactamente si es por los por las cuatro por un año por un mes no saben eso sí no lo mencionó el encargado son 731.600 soles que se van a gastar en este caso es el ganador de la licitación del aplicativo en el reporte de incidencias de geolocalización alerta a motorizados más cercanos perdón alerta a motorizados más cercanos visualización de la ruta más cercana al incidente bien entonces está entre comillas bueno no entre comillas se está transparentando los montos que se estarían gastando tanto para la adquisición de motos y también no simplemente la adquisición de motos sino para un sistema de aplicativo de geolocalización y así se pueda trabajar en tiempo real además otro problema que normalmente siempre había a la hora de comprar vehículos era el tema del SOAT y esto ocurrió en anteriores gestiones no sé si era exactamente con la señora Villarán o con otro con otro gobierno que se habían comprado equipos no equipos no equipos para el tema de seguridad eran carros o era por la misma policía nacional del Perú y por más que estaban nuevos y listos para poder ser utilizados no contaban con el SOAT respectivo y no podían ser utilizados para eso también se ha presentado el día de hoy que se van a contar tanto con SOAT por parte de las motos así que no van a tener inconvenientes a la hora de salir a patrullar a las calles así que esto también es una información muy importante por parte de justamente aquí también mi directora me está poniendo ya la imagen de qué otras cosas más va a contar bien aquí tenemos creo que es importante tener toda esta información voy a retirar un poco mi imagen y por ejemplo los servicios complementarios son talleres exactamente hay más de 8 talleres en Lima Metropolitana SOAT la compra incluye SOAT para las 4.000 motos y seguro patrimonial en este caso la municipalidad de Lima asegurará las 4.000 unidades de motos para este servicio en contra de la inseguridad que se vive día a día en todo el Perú así que esta sería básicamente la parte importante por la cual se ha hecho esta conferencia de prensa el día de hoy por parte de el señor Rafael López Aliaga y también por la representante de Perú en la UNOPS bien quien es la señora Mónica Siles entonces ahora simplemente vamos a hablar otros temas importantes que también se pronunció el alcalde de Lima Rafael López Aliaga Rafael López Aliaga por ejemplo el tema de las ONGs él está en contra de las ONGs prácticamente lo mencionó por el tema de que ya esto está relacionado con el trabajo de la policía porque las ONGs protegen según lo que él ha mencionado en esta conferencia de prensa las ONGs protegen a los delincuentes y no a los policías por eso en muchos casos ahora los policías no quieren meterse porque saben que ellos automáticamente van a ser enjuiciados y cómo funciona un poco este pequeño entramado y él lo ha explicado claramente el día de hoy funciona de la siguiente manera como las ONGs en ese caso no pueden entre comillas sacarles dinero a las personas policías etcétera a quien denuncian es decir denuncian al estado peruano ya que saben que al estado peruano si es que le gana van a tener en ese caso una retribución económica más allá de que en ese caso obviamente también vaya un dinero para las personas afectadas es la forma como trabajan muchas ONGs es lo que ha mencionado el señor Rafael López Aliaga y creo que para todos los que se conoce cómo más o menos funcionan algunas ONGs en base a estos temas en el tema también por ejemplo que se han investigado más casos de las muertes en las protestas que también hubo también por el otro lado que se investigó muy poco así que creo que las ONGs si tienen que hacer un trabajo tiene que ser para ambos lados sin en ese caso mirar exactamente quiénes son los afectados o no entonces justamente esto debería mejorar el Congreso de la República es lo que mencionó el señor Rafael López Aliaga también se habló acerca de los despidos masivos él mencionó siempre están tergiversando el tema de los despidos no ha habido despidos y lo puntualizó de la siguiente forma primero en la municipal de Lima no hay dinero al no haber dinero nosotros no podemos renovar contratos entonces en conclusión él ha mencionado que lo que se ha hecho es la no renovación de contratos y eso también ha traído buenas en ese caso un ahorro significativo para la municipalidad de Lima que en ese caso por eso ahora pueden hay presupuesto para las ollitas comunes que son de 80 vamos a ver vamos a tener la información exacta de cuánto dinero se está teniendo para las ollitas para las ollitas son de 80 millones de soles y en ese caso está hay un ahorro para exactamente 6 meses además esto lo tenía que ver el Midis pero ellos han comprado el pleito al igual que el tema de la seguridad porque ellos no tienen en ese caso entre comillas como dirían en término coloquial vela en ese entierro pero ellos están comprando el pleito y también están entregando bueno volviendo un poco al tema de las motos otro tema importante que habló el día de hoy es acerca del tema de los extranjeros básicamente aquí dio unas palabras en contra del señor José José Domínguez José Domínguez quien es el defensor del pueblo quien se ha pronunciado y prácticamente mencionó que se necesitan hasta dos meses más para que puedan regularizar su situación muchos extranjeros que están aquí en el Perú a lo cual el señor Rafael López Aliaga mencionó que ya les dieron un plazo entonces se debe cumplir ese plazo porque no lo hicieron en ese tiempo en ese caso no puede haber prórroga porque en ese caso bueno cada rato estoy diciendo eso disculpen entonces no no se puede ampliar este tema porque ya hubo un plazo exactamente determinado y se debe cumplir no se puede estar reprogramando reprogramando o ampliando además también aquí echó la culpa al señor PPK que mencionó abrió las fronteras como nunca ha hecho ningún país del mundo o como ningún país del mundo abre sus fronteras sin revisar antecedentes u otros en ese caso temas importantes que otros puntos importantes habló el día de hoy acerca del Congreso de la República bueno esto lo respondió un poco también el señor Renzo Reyardo quien es el segundo al mando de la Municipalidad de Lima y bueno aquí no creo que habría mucho que debatir también se habló acerca de los decomisos que van a haber por parte de la Municipalidad de Lima y que tienen 600 policías se pronostica de los mil ahorita hay 600 policías en mesa redonda y si es que como él mismo ha mencionado no hacen caso los señores que venden en las calles y muchos de los que venden en la calle tienen hasta puesto almacenes en la misma mesa redonda lo que se va a hacer es el decomiso primero va a haber una etapa de retención donde se retienen los bienes o bueno lo que en ese caso vendan y después se les va a devolver pero después va a haber decomisos y eso va a ser pérdida total pérdida total es lo que ha mencionado bien para culminar rápidamente para culminar lo que ha hablado es acerca de los serenazgos con las armas letales aquí le hicieron una pregunta directa ¿cuál es el marco normativo señor Rafael López Aliaga con el cual los serenazgos van a poder salir con armas o bueno en este caso más allá de que hoy en día lo que se puede hacer es salir con armas no letales pero usted está mencionando que van a salir con armas no dijo palabras letales pero sí con armas entonces automáticamente el alcalde de Lima Rafael López Aliaga mencionó lo siguiente señor periodista ¿usted conoce el INPE? y sí bueno entonces si usted conoce el INPE ahí son personal civil que tiene armas entonces no sólo el personal civil que tiene armas está en el INPE también está en las empresas privadas eso es lo que nosotros estamos apuntando y para eso va a haber un equipo de élite de serenazgos en este caso de carrera que van a tener que salir portando armas porque ellos no pueden estar enfrentándose a la delincuencia sólo con gas pimienta esto no es dable así no se puede enfrentar ante la ola de inseguridad que hay en ese caso obviamente estaría hablando de su distrito bueno obviamente él representa a todo Lima pero en ese caso es lo que ha mencionado el señor Rafael López Aliaga creo que el día de hoy ha sido un anuncio por parte del burgo maestro Rafael López Aliaga muy importante además que ha transparentado muchas cifras el día de hoy obviamente todo eso también se tendrá que corroborar la información pero detrás de ellos está también el UNOPS quien en ese caso también estuvo la señora Mónica Siles directora y representante de la UNOPS bien entonces para culminar simplemente la UNOPS en ese caso es la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS bien entonces esto sería todo por mi parte mi nombre es José Fernández somos JF Digital ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?